Josman de Jesús Orozco, un joven deportista de 21 años, quien se encontraba desaparecido, fue hallado en un estado crítico en una clínica de Aguachica Cesar. La familia desconoce cómo y por qué llegó a ese lugar y tampoco ha podido obtener información detallada sobre las circunstancias de su hallazgo. El deportista reside en Santa Marta. Después de varios días de angustia, familiares de Josman de Jesús Ortiz Orozco, un joven deportista de 21 años, confirmaron que fue hallado en un hospital de Aguachica, donde se encuentra en estado reservado. Ortiz Orozco, residente del barrio San Jorge en Santa Marta, había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado sábado 19 de octubre, mientras transitaba por la vía alterna. Sin noticias de su paradero, su familia recurrió a redes sociales y medios locales para obtener cualquier información sobre el joven. La noticia de su hallazgo surgió ayer martes 30 de octubre, cuando comenzó a circular en redes sociales la fotografía de un joven no identificado en un centro médico del mencionado municipio de Cesar, quien se encontraba intubado y bajo asistencia respiratoria. Fue así que sus familiares lograron identificarlo, confirmando que efectivamente se trataba de Josman. A través de redes sociales, su hermana compartió un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida e hizo un llamado a una cadena de oración por su recuperación. Ya apareció mi hermano, no de la manera que esperaba, pero gracias a Dios ya sabemos dónde está. Expresó, el joven permanece hospitalizado y bajo observación médica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.